Rogelio Rivas dijo que la acción del asesor Alejandro Mason no fue la adecuada y que está en manos del presidente de la república mantenerlo como su asesor. Él es asesor del presidente, no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero a mi criterio pues no debería de continuar, el presidente tomará su respectiva valoración, todo funcionario debe de comportarse de manera decorosa. En otro tema, el funcionario descartó que haya un repunte de homicidios y que en lo que va del mes se registran 49 asesinatos. Desmentir que ha habido un incremento en los homicidios, lo que hemos tenido son días atípicos como lo hubieron en el mes de agosto, en lo que va del mes tres días en los que hemos tenido 10 homicidios, 12 homicidios y 8 homicidios respectivamente. Rivas respondió a críticas que hiciera el líder del movimiento de policía sobre la carga laboral y la no entrega de recursos. El dolor de él es que nos reunimos efectivamente, tuvimos una reunión y en esa reunión él me solicitó una plaza de 3 mil dólares y no se la concedimos y también no le concedimos que le limpiáramos todos los expedientes que él tiene, todos los expedientes que tiene por problemas de indisciplina. El ministro participó en la graduación de más de 200 elementos policiales que ascendieron de sargentos al cargo de subinspector. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.